¿Qué ha pasado amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un increíble día, tarde o noche. Les hablo a su amigo Lesos Freak. Y el día de hoy tenemos esta magnífica figura de Tick's Run Tiger. Es un camión que vimos en la película de Jurassic World. Y este camión es de control remoto, es de radiocontrol. Está bastante genial. Y lo traemos aquí para ustedes. Así que vamos a ello. Bueno mi gente, este video lo voy a estar subiendo en el mes de mayo. Yo no estoy seguro, lo estoy grabando hoy día del niño. Así que si no te felicitaron en el día del niño, pues felicidades. En el día del niño pues yo subí otros videos. Entonces ya los estarás viendo ahí. Vamos a la review de esto. Vamos a revisar rápidamente la caja. En la parte frontal podemos ver el nombre del camión que tenemos. La clásica fotografía de Blue y Owen que teníamos en el 2018. Este fue el de los primeros figuras que salieron de Mattel precisamente en el año 2018 con la película de Fallen Kingdom. Y este es el... Bueno, aquí viene el logo de Jurassic World. La foto de radiocontrol. Cómo están manipulándolo para que avance con el control. El logo que nos indica que es de radiocontrol. Y aquí en el fondo de la caja podemos ver el volcán haciendo erupción, ¿no? Como en las figuras de Fallen Kingdom. En un costado podemos ver este color, esta selva en color naranja de la erupción del volcán. Y toda la caja parece ser una especie de jaula. Como es clásico en estas primeras figuras del 2018. Aquí vemos igual lo mismo. Otra vez la figura del camión avanzando con el control. En la parte de arriba podemos ver el logo de Jurassic World. Otra vez el nombre del camión. Y el logo de radiocontrol otra vez. Vamos a darle vuelta en la parte de atrás del camión. De la caja. Podemos ver cómo están usando el control para que avance el camión. Aquí podemos ver a Owen Grady. Y a Claire Deering. Si se acerca un poquito más, ahí está. Ahí están los dos. No sé si esas figuras las tenga el camión. Pero no importa. Nosotros ya las tenemos. Entonces al rato recreamos esta pose. Y dice... Ah, miren. No, creo que no vienen. Úsalo con figuras. Compatible. No, entonces creo que viene el camión solo. Pero no importa. Ya tenemos esas figuras. Pues nada, gente. Vamos a hacer el unboxing de esta figura. Nos vemos en un rato. Y aquí tenemos esta belleza de camión. Fuera de su empaque. El unboxing, como siempre, te lo estoy dejando en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Así que si no me sigues. Pues sígueme, porfa. Porque allí está todo el contenido. Todos los unboxings que estamos haciendo últimamente. Vean qué belleza de figura. Aquí está el camión. Aquí está el control remoto. Que ahorita no tiene pilas. Después le vamos a poner pilas. Y vamos a probar cómo funciona. El control remoto tiene el logo de Jurassic World del 2018. Se ve muy genial. Tiene una textura aquí un tanto interesante. Tiene este botón es para ir para atrás, para adelante, para la derecha y para la izquierda. Es prácticamente todo lo que tiene. Aquí viene donde se le ponen las pilas. Y bueno, vamos a dejarlo de momento ahí. Aquí viene un instructivo del uso del control. Donde se van a especificar las baterías que usan tanto el control remoto como el vehículo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a pasar a la parte central. El vehículo. Vean qué belleza de Tiger es esto. Está genial el esculpido que tiene. Se ve un camión muy chido. Me parece que hay otra versión de este. No estoy seguro. Ahí ayuden a confirmar. Pero este, pues la ventaja que tiene es obviamente el control remoto. Vamos a revisar rápidamente su coloración, su esculpido. Y una comparación con otros vehículos y figuras que tenemos de esta misma serie de Mattel. Vamos a revisar muy rápidamente. Aquí está. Tiene esculpido las bisagras de las puertas, los espejos laterales del auto, los neumáticos. Todo está bastante genial. Aquí viene una segunda puerta. Que es donde podemos ver una manija. Aquí podemos ver los focos. Tiene unos faros esculpidos bastante geniales en la parte de arriba del auto. Aquí tiene el parabrisas, muy pequeñito. Y podemos ver esta defensa bastante genial. Se ve muy sólida. En realidad es más frágil de lo que parece. Es un plástico nada más. Pero le da una apariencia bastante rosca, bastante fuerte y robusta. Escuchen cómo hace este sonido cuando muevo las llantas. Está muy genial. Aquí podemos ver que también tiene pintados otros faros. En realidad son como una especie de etiquetas. Y lo voy a acercar para que vean ahí cómo dice Tiger. Esta es la parte del cofre. Podemos ver que a los costados tiene el logo de Jurassic World impreso con una calcomanía. Aquí podemos ver una puerta en la parte posterior. Ninguna de estas puertas se abre. No tiene una articulación real. Todo está digamos que medio esculpido. En realidad está esculpido a medias porque pues tampoco se abre ni nada. Solo están ahí de adorno. Las ventanas tampoco se bajan. No nada. Y por aquí podemos ingresar a los personajes. Y sí, como lo dijimos hace rato en el video, pues no tiene ningún personaje. Solo nosotros tenemos que usar personajes. Como en la caja venían Owen Grady y Clear Deering, pues vamos a ponerle a Owen Grady y a Clear Deering. Ahí está más o menos como vienen en la fotografía de la caja. Dentro podemos ver a Clear Deering. Y al lado agarrándose al intrépido Owen Grady. Algo que tengo que mencionar es que estas agarraderas en realidad no son muy buenas. Son bastante gruesas las figuras. Por ejemplo, esta figura de Owen Grady podría romperse ya que los pulgares son muy delgados. Y están muy sensibles. Se pueden romper muy fácil porque la agarradera de este automóvil es muy gruesa. Es muy probable que al intentar ponerlo se rompa alguna de las figuras y no queremos eso. Entonces, yo lo tuve que poner de otra forma. No es muy fácil ponerlo como ellos lo ponen en su fotografía. Entonces, punto malo ahí para empezar. Algo que me llamó la atención y que está bastante genial es que sí caben las figuras. Como dice, la caja sí es compatible con las figuras que nos dieron ellos de personas. Y bueno, ya sería el colmo que no. Después de que no podemos poner a Owen como viene en la foto, ya sería el colmo que no ocupieran ni siquiera los personajes. Entonces, vamos a tratar de ponerlos. Lo que sí es que, aunque sí caben, no es algo tan fácil de hacer. Hay que estar jugándole un buen rato, moviendo hasta que quepan. Pero ahí están. Ahí podemos ver a Owen Grady y a Clear Deering. Miren, ahí los estamos viendo. Como están adentro del poderoso vehículo. Se ve bastante genial nuestro vehículo aquí. Todo poderosote. Tiene esta especie como de tapa, que también es un esculpido. No hace absolutamente nada. Se debería de abrir de acuerdo al vehículo para mostrar algo. Un punto muy malo de esta figura es que todo es esculpido. No tiene en realidad ninguna función. Todo el plus de esta figura, todo lo interesante, viene en el control remoto. Fuera de ahí, es una figura muy sencilla en cuanto a detalles. Todo es absolutamente esculpido. O con etiquetitas que, si tú no tienes cuidado, después se van a empezar a despegar y le van a dar una apariencia muy fea a tu figura. Entonces, ese es un punto que yo considero que es muy malo con esta figura. Pero me gusta mucho el hecho de tener un nuevo vehículo. Vamos a compararlo con otras figuras y otros vehículos que tenemos de la misma línea de Mattel de escala 1.24. Aquí lo tenemos al lado de la cuatrimoto que viene del paquete doble del Dual Pack de Owen Grady y el Dracorex. Vamos a aprovechar para traernos al poderoso Dracorex para que vean el tamaño contra un dinosaurio de la escala más pequeña que son estos del Action Attack. Veanlo, del Attack Pack, perdón, que son los más pequeñitos que hay o los más básicos. Tiene un muy buen tamaño, se lleva muy bien la escala. Vamos a ponerlos aquí, vamos a hacer una toma muy rápida desde arriba. Aquí podemos ver el tamaño bastante genial de este camión comparado con otro vehículo y con un dinosaurio sencillo. Se ve muy chido. Aquí lo tenemos al lado de la girosfera. Vamos a ponerlos de frente para que vean el tamaño. Hay mucha diferencia de tamaño. Pero como Mattel, en esta parte, le tengo que reconocer que con los vehículos tiene una muy buena escala. Quizá con los dinosaurios no. En algunos sí, en algunos no. Pero con los vehículos se ve bastante bien. Se ve muy simétrico, se ve todo muy acorde, se ve muy genial. Aquí está, al lado de la girosfera. Y aquí lo tenemos al lado de nuestro increíble Jeep de Yada Toys. Este Jeep no pertenece a Mattel, o al menos esta figura no. Mattel también tiene el Jeep Wrangler de Legacy Collection. Pero este no es. En este caso es un Jeep con una calidad metálica. El material es de hierro fundido. Y vean, se llevan bastante bien a escala. Nuevamente, una toma desde arriba para que podamos apreciar la diferencia de tamaños entre uno y otro. Considerando que este es un auto promedio y este es un super camión muy grande. Aquí lo tenemos al lado de una figura de dinosaurio ya más grande de Primal Attack del 2020. En este caso es la figura del Majungasaurus. Y vean que tienen un tamaño muy proporcional. Se ve muy bien al lado de estas figuras de dinosaurios. Este dinosaurio podría intentar atacar a nuestro automóvil. Pero el automóvil es muy poderoso y sin problemas va a resistir los ataques de este poderoso abelizaurio. Aquí lo tenemos al lado de una figura ya más grande. La figura del Tarbosaurus. Vean el tamaño. Se ve muy genial. Vamos a pasarle un momento en frente del camión para que vean el tamaño. Ya tapa casi completamente al camión. Es una verdadera pasada. Se ven muy bien estas figuras juntas. Aquí tenemos nuevamente una toma desde arriba para que vean que esta figura ya es más larga que el vehículo. Aquí lo tenemos al lado de la figura del Indominus Rex de Hasbro. Y déjenme decirles que incluso con estas figuras de Hasbro se lleva muy bien. Se ve muy genial. Vean el tamaño. Esta figura se ve súper amenazante, peligrosa y con un tamaño suficientemente acorde con estos dos. Él podría detener este camión y con su poderosa fuerza voltearlo. Aquí una toma desde arriba para que vean la diferencia de tamaño entre estos dos. Se ve muy genial. Por último lo tenemos en una comparación con una de las figuras más grandes de Mattel. La figura del Extreme Chomping Spinosaurus. Una figura increíblemente genial. Vean esa diferencia de tamaño. Se ve muy bien. Yo aunque estuviera en un camión tan poderoso como este. Tendría muchísimo miedo de ver un monstruo tan poderoso y tan increíblemente descomunal como el Spinosaurus. Muy bien mi gente y ahora el momento que todos hemos estado esperando vamos a ponerle pilas a esto y vamos a echarlo a andar para irnos directo a la aventura. Listo, pues ya le pusimos las pilas. Les voy a estar dejando un video por aquí muy cortito, muy muy rápido de cómo se ponen las pilas. No es nada complicado, solo necesitamos un desarmador y seis pilas o seis baterías AA. Aquí tenemos el interruptor, está apagado. Vamos a prenderlo. Vamos a ponerlo en el suelo. Y vamos a ver el control. Con esto vamos a ver cómo lo manejamos. Este es el botón para ir para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda. Vamos a echarlo a andar. Vamos a hacer que regrese. Ahí viene directo hacia nosotros. Está bastante genial. Vamos a hacer que dé una vuelta. Vamos a tratar de hacer que demos una vuelta en circuito. Está bastante genial. Se ve súper genial el funcionamiento. Funciona con mucha potencia. De hecho, vamos a hacer que dé una vuelta muy rápido para que vean cómo se dan las vueltas súper rápido. Vean ese derrape tipo Tokyo Drive. Se ve bastante genial. Bien, mi gente. Antes les había dicho que no se podía recrear la pose de la foto que venía en la caja. Una disculpa, Mattel, sí que se puede. Y de hecho, se ve bastante genial. Aquí tenemos a dos personajes colgándose en las agarraderas del autobús. Mientras, bueno, del camión mientras Claire lo está conduciendo. Pero ahora pasará la prueba de fuego. Vamos a someter a este camión a un circuito de dinosaurios. Así que vamos a ello. Continuación. Claire y Owen se enfrentarán a un desafío. Tendrán que pasar toda esta estampida de dinosaurios. Así que vamos a ver si lo logran. La toma dos, mi gente. Se manejó bastante bien, pero matamos a Funky. Así que vamos a hacer esto de nuevo. ¿Listos? Vamos. Nos vemos, gente. Eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Péguenle un like si fue así. Comenten si es que les gustó este vehículo. La verdad es que el que sea de radiocontrol está bastante genial. Es un puntazo para la colección. Ya tenemos más vehículos. Siganme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Que como siempre les voy a dejar en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente. Bye.